Y ahora que vamos despacio, y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero, ya no hay paro, ya no hay clero, ya no existen los desahucios, tralara, ningún rapero está preso, tralara, vamos a contar mentiras. Gracias. Y ahora que vamos despacio, y ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras, tralara, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar tu vida. Ya no roban al obrero, ya no hay paro, ya no hay clero, ya no existen los desahucios, tralara, ningún rapero está preso, tralara, vamos a contar mentiras. Y ahora que vamos borrachos, y ahora que vamos borrachas, vamos a contar verdades, tralara, 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 con la voz de los contiendos, Y ahora que vamos borrachos, y ahora que vamos borrachas, vamos a contar verdades, tralara, vamos a contar verdades. Nos veremos en Croacia, nos veremos en Chiapas, nos veremos en tu casa. Y en la puerta de tu casa, y en el fondo de tu alma. Tú no viste ningún crimen, no escuchaste ningún rito, gritaré siempre tu nombre. Y en el parque de mi barrio, le he pillado medio gramo. A un madero de pesa no tragará, a un madero de pesa no tragará. ¡Vamos a portar bagajes! ¡Vamos a portar bagajes!